Yo voy por la derecha Voy para adentro Están arriba, el piso arriba Los veo, los veo, están fuera, están fuera Vienen hacia aquí, dentro, hacia donde estamos Acaban de salir ahora Coño Mierda, que van a venir ahora Pon detrás de la barra del bar Ya viene, ya viene ¿De dónde? Ah, no Quédate el otro equipo, ¿sabes? Escucha Se lo están petando, se lo están petando Se lo han petado Toma, se lo han petado Ey, tiene que salir donde antes, Dani Si no los metemos en su respawn, saldrán ahí A otro me he petado, sí, tío Joder, tío Eh, los sospechosos salen ahora Eh, su foca, que falso Eh, ¿dónde estás? Foca, entra por donde estás Vigila, eh No me arres No me arres Motherfucker ¿Qué hablas? Pero si le vacía medio cargador dentro No lo entiendo, tío Le vacío un cargador dentro y como si nada, ¿sabes? Ah, no tenía balas ¿Dónde estaba? Estaba muy tocado ya, en la cocina Era una putada, ya no podía hacer nada Me tenían agarrado hasta por los huevos Wow, 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 wow Un perro ¿Qué? Yo me... Hostia, que vienen, que vienen, que vienen Y el segundo, ¿de qué? Eh, toma, me lo he petado en el último Que puto pro, chaval Bueno, y hasta aquí una partida del SWAT 4 Algo divertida Yo me he cargado a 5 Y he muerto 8 veces ¿Dónde estás? Uh, veo tu cámara Estás en... Espérame, voy por detrás tuya, cabrón Tengo que subir las escaleras y todo aún Pero bueno Estoy cerca tuya Mira, te ilumino Han tirado humo O has sido tú Hay alguien Lo veo He sido yo He sido yo Pero se me olvidó pillarme la máscara Hijo de puta Que me vas a ahogar Te he gaseado Hostia, que ahora vienen Los negros garca Yo me escondo Yo me escondo Que ahora van a venir los putos negros garca Me refugio en el baño Si viene alguien, me avisas ¿Quién te está llamando? ¡Jesús! Yo no se lo he cogido Van a tomar por culo ahora Si entra alguien por el baño Le foco Eh, eres un cabrón, tío A, C, D, G, A, D, G, A, D, G, A, D El baile del garca Tú, que como entra alguien nos foca No, no lo van a ver, ¿sabes? A lo, así a lo disco Tiro, bro Tiro ¿Cómo es crea alguien ahora? Te, te van Me voy a quedar en todo Eh, tío Estos se han perdido, eh Yo me largo del escondite Del Kamaharu Lo malo es que aquí no se puede decidir Alto, policía Despejado Hay uno Ay, tío, es de mi equipo Hijo de puta, hijo de puta Tienes que ha matado Nadie, pero me han reventado con pimienta A mí también Te has quedado como un tonto, amor Te has dejado poco Te has dejado poco Te has dejado poco Te has dejado poco Oye, cuántos somos Somos tres contra dos O sea, yo dos y nosotros tres Hostia, me han dejado tonto Cubridme, cubridme Que me acaban de dejar tonto Me acaban de dejar subnormal Ahora, cuando me lo que yo lo mato a él Me acaban de dejar a Morfo Toma, hijos de puta Yo sé dónde salen ellos Ya, yo también Ahora vienen por aquí Comprendido Y el otro compañero ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver Ahora los focos Ahora los focos El otro está en el bar Vale Madafuck, ¿dónde están? Yo no vienen No van a meter una piña por detrás Que voy a flipar Espérate, ahora verás Vale No van a meter una piña por detrás No van a meter una piña por detrás